Le tengo mucho cariño a Game Gear, de verdad, le tengo muchísimo cariño, porque como ya os he explicado en infinidad de ocasiones, esta es la consola de mi infancia. Bueno, esta no, porque la original se rompió después de tantos años de uso, esta es un repuesto. En fin, lo dicho, es la consola de mi infancia, le tengo mucho cariño por eso, cuando se publicó la noticia de que se había presentado una Game Gear Mini, o bueno, su nombre oficial es Game Gear Micro, pues os confieso que yo me alegré, me alegré bastante, aunque confieso que es verdad que al mismo tiempo tuve sentimientos encontrados, porque es lógico, es lógico que jugar con este trastito va a ser imposible, no tan chiquitín, tan poca cosa que es, y todo esto de dividir los juegos en cuatro consolas diferentes por si fuera poco a 50 pavos cada una, pues tampoco me parecía muy lícito. Por eso puedo entender todas las críticas que se llevó, os acordáis, fue la polémica de aquella semana. Aunque con el tiempo os confieso también que he conseguido entender que todo esto de la Game Gear Micro, ya está bien como está, tiene sentido, de verdad, lo tiene, pero no nos avancemos. Como suele ser costumbre en este canal cuando aparece una consola mini, o micro en este caso, toca dedicarle un obligado vídeo, contándose juegos, hablando del cacharro, y bueno, ya que estamos, pues dando mi opinión personal sobre el artilugio, ¿no? La opinión del FUNS, la FUNSología. Es un nombre que siempre me ha gustado. Así que nada, vamos a ello. Esto es la Game Gear Micro. Game Gear Micro es una reproducción exacta de lo que fue la Game Gear original, salvo los botones, claro, que son un poco más grandes para poder jugar en ciertas condiciones. Aunque es evidente que jugar con este sistema no va a ser fácil. El cacharro mide la friorera cifra de 8 por 4,3 centímetros. Es tan alto como un Apple Watch, y aunque por su disposición sea más ancho, su pantalla es más pequeña que la de uno de estos relojes. Es bastante más pequeña. De hecho, su pantalla es de solo 1,15 pulgadas. La consola se carga por USB, pero puede utilizar también pilas, dos pilas AAA, las cuales en teoría van a durar unas 3 horas. No está mal, ¿no? Las pilas de Game Gear Micro van a durar tanto como las de la consola original. Tampoco, se entiende. El sistema, en teoría, aparecerá en octubre. En Japón, se entiende. Y aparecerá en 4 versiones diferentes, cada una de ellas con 4 juegos en su interior. Vamos a verlos. En primer lugar, el modelo negro, el de toda la vida. Vamos, que va a tener, en primer lugar, Sonic the Edge Oak. El clásico, el original, como no, no podía faltar, aunque claro está, en su versión de 8 bits, no la de Mega Drive, que es la famosa. Un juego maravilloso que ya sabéis que me encanta aprovechar cualquier ocasión para reivindicar. Porque no solo es una conversión estupenda, sino que, sinceramente, no creo que tenga nada que envidiar al original. Es más, hasta tenía sus propias fases y su propia música. Os he dado mucho la brasa con este juego, lo reconozco. Porque sí, es que es el primer juego que tuve yo para una consola. Este exactamente, ni más ni menos, que lleva conmigo que ya casi 30 años. Bueno, aunque es verdad, su versión para Master System, que, bueno, jugaba con un adaptador, pero jugaba en la Game Gear, de verdad. Ambas versiones, la de Master y la de Game Gear, son casi idénticas. Pero la de Game Gear, por el tamaño de su pantalla, supongo, tenía como esta suerte de zoom. Hay quien diría también que por esto mismo era más difícil. Lo dicho, el Sonic 8 bits es un señor juegazo que fue dirigido y capitaneado por el estudio Anshend, entre el estudio de Yuzo Koshiro y su familia, que se marcaron esta obra maestra que siempre, siempre, siempre vale la pena recordar. Puyo Puyo 2 tampoco podía faltar, teniendo en cuenta que Game Gear Micro va dirigida al público japonés. Ya sabéis que ahí Puyo Puyo es una suerte de institución. Y Puyo Puyo 2 fue el más exitoso de la serie. Tanto que vimos su versión para Mega Drive en la Mega Drive Mini. Bueno, en la japonesa, porque este juego en occidente lo conocimos como Doctor Robotnik Mean Bean Machine. Así que no os quepa duda de que si algún día Game Gear Micro ve la luz en occidente, nos vamos a comer el Mean Bean Machine en la versión 8 bits, que sí, que también la tuvo. OutRun, el clásico de SEGA, por supuesto, aunque en esta versión tan particular. Pero cuidado, eh, porque no he parado de ver en los medios a gente diciendo que esta es la versión que desarrolló Yuji Naka, quien más tarde sería co-creador de Sonic. No, amigos, Yuji Naka desarrolló la versión de Master System, y ambas versiones, si os fijáis, son muy diferentes. Hay quien diría que no se parecen en absolutamente nada. Aunque eso no quita que esta versión de Game Gear sea también muy digna. De hecho, su sensación de velocidad está muy lograda. La verdad es que no sé quién se encargó de esta versión, porque en aquella época SEGA no permitía, como tantas otras compañías, que sus desarrolladores aparecieran en los créditos del juego. Pero bueno, que es un trabajo más que digno. Y Royal Stone, un RPG inédito en nuestro país, que curiosamente es la secuela de un juego que sí vimos en occidente, llamado Crystal Warriors, el cual aparentemente tuvo su fama en Japón. Es un juego muy al estilo Fire Emblem, ¿verdad? Ya se puede ver por las imágenes. Pero, por desgracia, os confieso que desconozco casi por completo. Pasamos al modelo azul, que va a tener en su interior, para empezar, Sonic Chaos. Más conocido en Japón como Sonic & Tails, que sería, para entendernos, como el Sonic 3 de Master System y Game Gear. Y es que, aunque el primer Sonic en 8 bits, pese a tener alguna que otra fase nueva, era evidente que era una conversión del de Mega Drive, a partir de la secuela, los desarrolladores de estas versiones decidieron ir a su aire y pasar muy mucho de lo que se hacía en los 16 bits. Lo que nos brindó, pues oye, juegos tan memorables como este. Porque sí, Sonic Chaos es otro juego digno de reivindicar, muy bueno en todo lo que hace. Aunque yo os confieso que a mí, el que más me gusta, es el primero, el Sonic Dead Joke original. Y es que las siguientes entregas, a partir de la segunda parte, no las desarrollaría el estudio Ancient, sino el estudio Aspect, el cual desarrollaría muchos juegos para Game Gear en aquella época. Pero ojo, eh, insisto, es un gran juego, espectacular, por detecho propio, el cual, por cierto, nos permitiría llevar a Tails por primera vez en la portátil de Sega. ¡Gamstar Heroes! Este es impresionante, es la adaptación, claro está, del clásico de Treasure para la portátil de Sega. Pero lo que lo estáis viendo es que es alucinante. O sea, a ver, está claro que está muy limitada en comparación a la versión de Mega Drive. Por ejemplo, los efectos de sonido brillaban por su ausencia y no había modo para dos jugadores. Pero miradlo, es que solo hay que verlo, es una adaptación estupenda, da gusto verla. Una adaptación, por cierto, desarrollada por M2, los mismos que serían responsables de otras tantas adaptaciones para Game Gear de la época y que, muchos años más tarde, capitalizarían el desarrollo de Mega Drive Mini. La verdad es que lo de M2 es hacer verdadera magia. Tengo que plantearme seriamente hacerles un vídeo o algo así. Silvan Tail, otro RPG japonés. Japonés, japonés. Parece mentira, ¿verdad? La cantidad de RPGs que había en Game Gear y nosotros pensando que a la consola le faltaban. Bueno, sinceramente, nunca ni siquiera me planteé que Game Gear pudiera tener tantos RPG. Este es un action RPG de toda la vida que, desgraciadamente, nunca se le dio a Japón y que, al igual que Royal Stone, no conozco demasiados detalles. A ver si podemos descubrir algo más gracias a esta Game Gear Micro. Y finalmente, Baku Baku Animal. Una curiosa mezcla entre Columns y Puyo Puyo. Tan curiosa como que es japo-japo total. Solo hay que ver la portada. Una de esas japonadas locas que tanto nos gustan. Parece un poco como si en SEGA hubieran querido que todas las Game Gear Micro tuvieran un juego RPG y otro de puzzle en su interior, ¿verdad? Porque es, efectivamente, el patrón que se adivina. Pasamos al modelo amarillo. Un modelo que se nota que es, en resumidas cuentas, el modelo Shining Force. Porque, aunque conozcamos la saga por su paso en Mega Drive, tuvo mucha trascendencia en la portátil de SEGA. Primero está Shining Force Gaiden. Ensei Yashin no Kunie. Que es la primera parte de este Shining Force Gaiden. El subtítulo Gaiden, por cierto, para el que no lo sepa, significa algo así como historia paralela. Más o menos. Y en los videojuegos es el subtítulo que se le pone, básicamente, a los spin-offs. Vamos, que esto es un spin-off de la serie principal. Que sucede 20 años tras los sucesos del primer Shining Force. Luego está Shining Force The Sword of Hachia. Que es la segunda parte de la anterior. Aunque es curioso porque, mientras que esa primera parte no salió nunca de Japón, esta sí vio la luz en todo el mundo, incluso en Europa. Son aquellas cosas que uno nunca acaba de entender de la industria de la época. En fin. Y finalmente, Shining Force Gaiden Final Conflict. Que es, no os lo perdáis, el Gaiden del Gaiden. El spin-off del spin-off. Porque es un juego que pretendía contar la historia que sucedía entre los dos títulos anteriores. Y bueno, en el modelo amarillo, como no, también está Nazo Puyo Aruru Noru. Que es el puzzle de la Game Gear Micro, de esta Game Gear Micro. Lo que os decía, ¿no? Que tiene que haber como mínimo un RPG y un puzzle en todas las versiones de esta Game Gear Micro. Lo más interesante de este juego es que es un Puyo Puyo de toda la vida, como no. Pero mezclado, no os lo perdáis, con una suerte de action RPG. Que lo convierte en un experimento de lo más curioso. Y acabamos con el modelo rojo. Que ya os digo que si la Game Gear amarilla era la Game Gear de Shining Force. Esta lo es de Megami Tensei. O bueno, del Gaiden de Megami Tensei. Primero está Revelations de Demon Slayer. Que es la primera entrega de Megami Tensei Gaiden Last Vible. Que es el Gaiden de la serie para Game Gear. Se entiende. Y luego Megami Tensei Gaiden Last Vible Special. Que es la quinta parte. Y por qué, bueno, pues porque la segunda, la tercera y la cuarta, pues no salieron para Game Gear. Sino para Game Boy o incluso para Super Nintendo. En fin. Pero a mí lo que me interesa personalmente es que en Game Gear Roja tenemos de Gigi Shinobi. El grandioso Shinobi de Game Gear. Que en mi opinión es mucho mejor junto a su segunda parte que cualquiera de todos los Shinobi. Que han aparecido jamás para ninguna otra consola. Ya os he hablado en alguna ocasión de estos videojuegos que tenían una fórmula de lo más interesante en que podíamos ir cambiando entre ninjas de colores. Cada uno con una habilidad diferente para ir avanzando en cada fase. Que como no, tendría música de Yuzo Koshiro. Y... Y... ¡Qué musicón! Una pequeña joya y uno de mis juegos favoritos del catálogo de Game Gear. Y finalmente, Columns, el juego de puzle de esta Game Gear, que además es el más famoso de la consola. Por lo menos en occidente, claro está. Porque era el juego con el que venía la consola. Y un juego que como ya he explicado tantas otras veces, es el juego culpable de que tenga que llevar gafas actualmente. Porque burro de mí, mis padres me decían que me fuese a dormir, pero no. El señorito, aquí presente, se metía debajo de la manta con la Game Gear a dos centímetros de los ojos, eh. Ahí, a jugar al maldito Columns. Ay, Dios mío de mi vida. Resultado, que no veo tres en un burro. Así que ya sabéis, niños. Haced caso a vuestros padres, que ellos saben lo que os conviene. Hacedles caso, de verdad. Y estos son los cuatro modelos de Game Gear, ¿no? El negro, el azul, el amarillo y el rojo. Cada uno con sus cuatro jueguecitos. Aunque, bueno, eh. Cuidado, porque hay un quinto modelo. Más o menos. La idea es que si somos unos millonetis, nos sobra la pasta y podemos comprar el pack con los cuatro modelos. Pues de regalo, te llevas un quinto modelo. Uno con la carcasa transparente. O smooth, como le decían en Japón. Aunque, cuidado, eh. Porque es un modelo puramente decorativo. No funciona. Es para hacer bonito, literalmente. Porque además te viene el pack con un marquito, ¿no? Así bonito para colgarlo en la pared, ¿no? Y esto me va ni que pintado para la reflexión. La reflexión del FUNS. Lo que decía, la FUNSOLOGÍA. Amigos, amigos, no os enfadéis con Game Gear Micro. Que os veo a muchos muy enfadados con esto. No os enfadéis, de verdad. Porque la Game Gear Micro tiene todo el sentido del mundo. De verdad, lo tiene. Lo que pasa es que no hemos entendido su propósito. Hemos creído que Game Gear Micro es para jugar. Como la Mega Drive Mini y tantas otras consolas mini. Pero no. Game Gear Micro no es para jugar. Game Gear Micro es para coleccionar. Es evidente que en Game Gear Micro no se puede jugar. O como mínimo no se puede jugar más de 5 minutos sin acabar con un túnel carpeano. Ni siquiera siendo japonés, que ya sabemos que tienen las manos más pequeñas. No, amigos, esto es un objeto coleccionista, conmemorativo. Un souvenir, si te pones. No es para jugar. No es para llevarte en el metro. No es para pasar el rato en tus ratos libres. Ni mucho menos. Es un recuerdo. Un recuerdo para aquellos que vivimos con cariño esta consola. Aquella época, nada más. Y la viva demostración es lo que os decía. El marco para colocar todas las consolas ahí en el recibidor de tu casa, ¿no? Entre la foto de la comunión y el cajetín de las llaves. ¿Habéis visto que han sacado un marco para colgar la Mega Drive Mini en el recibidor? No, porque esa es una consola para jugar y su extenso catálogo lo demuestra. En Game Gear Micro por contra solo van 4 juegos por sistema. Y no nos engañemos, no es por una cuestión de espacio. Podría haber cabido el triple sin problemas. Pero es que ese no es su propósito. Han elegido un par de juegos representativos de la época, que saben que tienen muchos fans entre el público japonés, y lo han sacado tal cual. La viva demostración de todo esto es que se ha sabido a posteriori que en primer lugar pretendían sacar cada modelo con un solo juego en su interior. Uno solo. Ese era el propósito original. ¿Os imagináis gastaros 50 euros en un sistema tan pequeñito para jugar a un solo juego? Pues no habría pasado nada, porque insisto, esto es para coleccionar. Pero supongo que alguna lumbrera en SEGA dijo, hombre, a ver, oye, ya que te pones, pues pon 3 juegos más. Que así, pues mira, luce mejor y hacemos 4 con 4. Yo que sé. Game Gear Micro es un sistema decorativo, de coleccionista, conmemorativo, souvenir, llámale como quieras. Y me diréis, ah, fun, entonces, si tan especial conmemorativo es, ¿por qué han sacado ese cacharro? El Big Window, para hacer la pantalla más grande. Eso es para jugar mejor, ¿no? Pues lo han sacado por el cachondeo. Ni más ni menos, eh. Por el cachondeo. Por el cachondeo. Por exactamente el mismo cachondeo que en su día les llevó a sacar para Mega Drive Mini el Megazort. ¿Tiene alguna utilidad este cacharro? No, no tiene ninguna utilidad. Pero mira que rápido fuimos los cegueros como un servidor a comprarlo, ¿no? Porque el Big Window ya existió en su día para la Game Gear clásica. Y la saga actual, que ha demostrado ya varias veces que le va al sandungueo, debieron decir, venga va, lanza un micro Big Window. Que ya verás qué risa. Y efectivamente, qué risa. Que saquen este cacharro es pura ironía. Tanta ironía, insisto, como el Megazort. Lo que pasa es que me parece que en Occidente no hemos pillado el chiste. Y la pregunta del millón. FUNS, ¿tú te vas a comprar una? Pues mira, si no fuera porque están agotadísimas, pues sí, me gustaría como mínimo tener una. No para jugar, ¿no? Para tenerla, como recuerdo, ni más ni menos. Si pudiera elegir, pues me gustaría la roja. Aparte de por la imagen de marca. Porque, joven, es que tiene el Columns. El Columns, amigos. Y el Shinobi, que me encanta. Porque, hombre, es verdad, no son para jugar. Pero eso no significa que un par de partidas sí que caerían, claro. Ni que fuera por la novedad, ¿no? Por el rollete. Pero tengo clarísimo, ¿eh? Cristalino, que si consigo una Game Gear micro no va a ser para jugar. Será pues para exponer, para poner por aquí. Para poner junto al Megazort. Aunque comprarme los cinco modelos juntos, eso ya no, ¿eh? Porque la verdad es que es caro. Es un sistema bastante caro. Son muy caras. 5.000 yenes cada una, ¿eh? Equivale a unos 50 euros arriba-abajo. Es muy caro. Pero mira, se han agotado ya en Amazon dos veces por lo que he leído, ¿no? Porque los japoneses han entendido de qué va esto. Y lo que es mejor, han entendido el chiste. Cosa que, insisto, creo que en Occidente no hemos acabado de comprender. Lo que pasa también es que la Game Gear micro se ha visto perjudicada por la boca chanclería de algunos periodistas. Concretamente de cierta revista llamada Famitsu, ¿verdad? Ay. Dos semanas antes las redes se llenaron de comentarios que venían de una supuesta filtración de Famitsu. Que decía que SEGA iba a presentar algo, que iba a cambiar la historia. Que iba a marcar un punto de inflexión. Un antes y un después en la historia. Bla, bla, bla. Iba a ser rompedor. Bla, 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 bla. Y todo el mundo se pensó que hablaban de esto, de la Game Gear micro. Pero es que ni siquiera esta era aquella noticia rompedora que decían en la Famitsu. Sino otra cosa que no tiene nada que ver. Que tampoco había para tanto. Pero claro, es que que un periodista diga algo y todo se vaya de madre no es culpa de SEGA, ¿no? Es que no lo es. En fin, un espectáculo delirante en mi opinión. También os digo una cosa. Y llevo semanas diciéndole, ya que tu campaña del 60 aniversario ha orbitado alrededor de este tal SEGA SHIRO. Que al final se desveló, como ya imaginábamos, que era el hijo de SEGA TASAN SHIRO. De hecho, los actores son padre e hijo en la vida real. Pues no sé, chico. Es que estaba a huevo. A huevo. Estaba a huevo presentar una Saturn Mini. Es que más que a huevo, imposible. O sea, tienes literalmente al SEGA TASAN SHIRO Mini contigo. En fin. Hubiera sido un puntazo. Y sinceramente, hubiera molado más que la Game Gear Micro, una Saturn Mini. Porque esta sí que hubiera sido pensada para jugar. Creo que tarde o temprano va a aparecer una Saturn Mini, ¿eh? Porque tiene todo el sentido del mundo. Por lo menos en Japón. Saturn en Japón tuvo muchísimo más éxito que Mega Drive. Por lo que si salió una, la otra es de recibo. Quizá no ha aparecido todavía por un motivo puramente tecnológico. No sé. Bueno, más que tecnológico, por precio. Porque, claro, no es lo mismo hacer una Mini de una consola de 16 bits que una de 32. Y ahí está PlayStation Classic para demostrarlo. ¡Ugh! ¡Dios! Pero saldrá, seguro. No sé cuándo, ni en qué momento. Pero no os preocupéis que saldrá. Pues nada, ahí están las Game Gear Micro. ¿Las veremos en Occidente? Lo dudo. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Tampoco dábamos dos duros por ver la PC Engine Mini fuera de Japón. Y mira, ahí está. Por lo menos en Europa, en algunos países. Aunque en este caso, por favor, en caso de que aparezcan las Game Gear Micro en España o en Occidente, pues vamos a cambiar los juegos... Sega, vamos a cambiar los juegos por algo más del gusto occidental, ¿no? Tiene narices, ¿verdad? O sea, en su día me quejaba que en la Super Nintendo Mini hubieran cambiado los catálogos en su paso a Occidente. Pero en la Game Gear es justo lo que pido. Ya, bueno, es que su catálogo es muy japonés. Hay juegos que ni siquiera han visto nunca la luz fuera de las fronteras niponas. Yo que sé, además que es que aquí hay muchos juegos míticos que podrían sustituir a estos RPG tan raros, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, Sonic 2, que se echa muchísimo de menos en esta recopilación, ¿no? El Sinobi 2, que era un juego magnífico. Un Wonder Boy, vaya, no podría faltar. Pues no le pegué yo vicios a eso. Un Castle of Illusion o el Lant of Illusion de Mickey Mouse. Aunque claro, en este tema las licencias lo complicarían. O ya que estamos, el Stitch of Rage, ahora que está tan de moda. Tuvo una versión para Game Gear que era más que digna. En fin. Que con esto llegamos al final de esta reflexión de baratillo del fútbol. La fútbolología, oy, oy, oy. Nada, explicarme, ¿os ha molado la idea de la Game Gear Micro? ¿Os parece una tumadura de pelo? Sea como sea, no os enfadéis mucho, que no vale la pena. Y me dejáis un comentario por aquí abajo. Ya que estáis por ahí, pues le dais al like, al subscribe, a la campanita. Like, subscribe, campanita. Like, subscribe, campanita. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.